el siguiente programa es clasificación C para mayores de quince años dirección de espectáculos públicos radio y televisión ministerio de gobernación volar hasta el cielo siempre en alto la verdad se sabrá con el triunfo del mañana arlumbra el camino el camino brillará esta luz que es la del sol de fin fuerza y valor activando el cosmos el mundo brillará solo di que sí zen miseria sabrás conmigo que es la libertad vive tu sueño si llegará zal zen miseria sabrás conmigo que es la libertad vive tu sueño si llegará al fin los enfrentamientos